El candidato del PRI a la jefatura de gobierno, Vicky Larreola, dijo que de ganar la elección usará mano firme y el uso legítimo de la fuerza pública para evitar que marchas y mitines ahorquen la movilidad de la Ciudad de México. De paso, señaló que la CENTE está asociada con Moreno. Mientras tanto, Alejandra Barral es candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la ciudad al frente, sostuvo una reunión con urbanistas en donde dijo que la reubicación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se realizarán importantes obras que impulsarán a la capital del país. Añadió que este tema no se debe de politizar, ni tampoco es el proyecto de una sola persona, por lo que deben de involucrarse especialistas y generar un proyecto integral. El Partido Verde Ecologista de México aseguró que su candidata a la jefatura de gobierno, Mariana Boy, no declinará en favor de ningún candidato y llegará al final de la contienda electoral. A través de un comunicado, el dirigente nacional del Verde, Carlos Puente, dijo que todo se trata de falsos rumores y propaganda perversa del priismo capitalino. Bajo el argumento de falta de condiciones de seguridad en el Instituto Politécnico Nacional, el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, canceló su participación en el foro enfrentando la crisis del agua, diálogos con los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México. El candidato fue notificado de que autoridades académicas y el grupo organizador incumplieron los protocolos para garantizar su seguridad, la de la comunidad estudiantil y la salvaguarda de las instituciones académicas. Los candidatos a la jefatura de gobierno, Purificación Carpinteiro, Claudia Sheinbaum y Lorena Osorno no tuvieron actividades ayer. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.